Bien, vamos a dibujar con cotas este dibujo y lo vamos a hacer por el procedimiento de escribir las órdenes en la línea de comando. Aquí vemos que también es un dibujo simple donde solo tenemos líneas horizontales y verticales. Así que para dibujar con la línea de comando vimos en el ejemplo anterior que utilizábamos el dibujo de líneas conocidos dos puntos de tal manera que le decíamos sus coordenadas o bien le podríamos decir cuánto medía y qué ángulo tiene. Y se escribía en esta zona de aquí donde nos pide ya que especificamos el primer punto, punto de partida de una línea del cual conocemos dónde empieza y dónde acaba. Bien, nosotros vamos a empezar, vamos a coger este y lo que vamos a hacer va a ser dividirlo en dos partes. Vamos a empezar por aquí, este va a ser nuestro centro de coordenadas puesto que vemos que tiene un eje que es esta línea de punto y raya, un eje y entonces lo vamos a dividir en la parte superior, vamos a ir haciendo estas líneas y luego la parte inferior. El eje lo vamos a dividir en la parte superior. En el origen de acisa, en la línea donde todas las I son 0. Y ahí vamos a situar nuestro eje. Y la línea esta de punto y raya la pondremos en una capa aparte. Primero vamos a dibujar, digamos, en las que luego serán las líneas gruesas. Empezamos por este punto que vamos a situar en el punto 0, 0. Así que ya le hemos dicho que queremos dibujar líneas conocidas dos puntos y el primer punto es el 0, 0. No le ponemos al arroba porque se refiere justo al centro de coordenadas fijo, el estático, el que nunca se mueve. Y luego teníamos un centro relativo que se iba moviendo con nosotros. Bien, ese es el primer punto. El siguiente punto, este trocito de línea, si todo mide 20 y está partido por la mitad, este es 10. Así que el siguiente punto ya le decimos arroba porque queremos ser respecto del centro relativo que ya se ha colocado también aquí. Ahora mismo coincide con aquel. Y le vamos a decir que mide 10 y tiene un ángulo de 90 grados. Bien. Ha cambiado el centro relativo y ahora se pone ahí. Y ahora nos pide el siguiente punto a partir de ahí. Bien, pues esta línea mide 30 con 0 grados. Así que escribimos arroba 30 de longitud ángulo 0. Bien, ahora este trozo va a medir, bien, si este, todo esto es 60, todo esto. Por lo tanto, por lo tanto, esta mitad es 30, esto era 10, esto mide, por lo tanto, 20. Así que es un arroba 20 ángulo 90 grados. Este trozo mide 10, 20 y 10, mide 40 ángulo 0 grados. Arroba 40 ángulo 0 grados. Este trocito, bueno, pues si lo ponemos, bueno, aquí, este trocito, todo esto hemos dicho que medía 30. Este trocito, este trocito, mide, bueno, pues este mide 20, que es la mitad del 40 este. Por lo tanto, esto mide 20. Todo, hemos dicho que medía 30, esto mide, por lo tanto, 10. Pues ahora tenemos que bajar para abajo 10. Pues como, arroba 10 menos 90. Y de momento no me ha salido. Arroba 10 ángulo menos 90. Todo este trocito, mide, pues 16 y 14 son 30, 40, 50 y 60. Pues 60. Arroba 60 ángulo 0. Este trocito mide, si todo esto mide 40, la mitad mide 20, esto que mide 20, esto mide 10, entonces 20 menos 10, también mide 10 y 10. Hacia abajo. Pues, arroba 10 ángulo menos 90. Estamos aquí, estamos aquí, ahora vamos a hacer este trozo, que mide 40 ángulo 0. Arroba 40 ángulo 0. Y ahora, estamos aquí, vamos a hacer este trozo, que mide 10, este que mide 10, aunque ya lo vamos a hacer entero. 20 y ángulo menos 90. Arroba 20 ángulo menos 90. Muy bien. Muy bien. A ver, voy a bajar esto así. Ya estamos, estamos aquí. Bien, pues ahora vamos a hacer este. Vale, que sería 40, pero a la izquierda. Bien, pues menos 40, ángulo 0. Bien, arroba menos 40, ángulo 0. Bien. Estamos aquí, ahora esto era 10. Pues 10, ángulo menos 90. Arroba, 10, también nos valdría con menos 10, ángulo 90. Es decir, le podemos poner el signo negativo a la magnitud, a lo que mide, o al ángulo. Ya estamos aquí. Ahora vamos a hacer este, 16, menos 16, ángulo 0. Lo voy a poner aquí para ir haciéndolo directamente. Arroba, menos 16, ángulo 0. Luego, hacia arriba, vemos que mide, hacia arriba, mide 10. Luego mide 10 horizontal, 10 hacia abajo, 10 horizontal, 10 hacia arriba, 10 horizontal, 10 hacia abajo, 14 horizontal. Esto vamos haciendo, vamos haciendo todo de golpe. Bien, ahora hacia arriba, 10, pues va a ser, arroba, 10, ángulo 90. Ahora, hacia la izquierda, 10, arroba, 10, 10, no, menos 10, ángulo 0. Ahora, hacia abajo, 10, ahora hacia abajo, 10, arroba, 10, ángulo, 10, no, menos 10, ángulo 0. Ahora, hacia arriba, 10, arroba, 10, ángulo 90, hacia abajo, o sea, hacia la izquierda, arroba, menos 10, ángulo 0, hacia abajo, arroba, menos 10, ángulo 0. Y ahora, hacia abajo, 90, y ahora, 14, hacia abajo, arroba, menos 14, ángulo 0. Muy bien. Vale. Ya estamos aquí. Bien, pues ahora tenemos que bajar otro 10, luego 10 a la izquierda, luego subimos 10, luego 20 a la izquierda. Luego bajamos 10, luego 10, como hace todo este trozo. Y ahora mismo estamos aquí. Vale, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar 10, arroba, menos 10, ángulo 90. Ahora 10 a la izquierda, ahora 10 a la izquierda, arroba, menos 10, ángulo 0. Ahora 10 hacia arriba, arroba, 10, ángulo 90. Ahora 20 hacia la izquierda, arroba, 20, menos 20, ángulo 0. No podemos poner 20 ángulo menos 0, porque el ángulo 0 y menos 0 es el mismo. Podríamos poner 20 ángulo 180. Bien, ahora bajamos 10, arroba, 10, ángulo menos 90. Y ahora 10 hacia la izquierda, arroba, 10, ángulo, no puede ser menos 0, tiene que ser, si queremos poner el ángulo, no queremos poner negativo, tendrá que ser ángulo 180. Bueno, y ahora vamos a subir esta parte de aquí, que eran, bueno, pues si todo esto medía 30, la mitad de 60, y esto mide 10, bueno, aquí tenemos que subir 20. Arroba, 20, ángulo 90. Y ahora vamos a hacer esta línea, que son 30, con 180 grados, arroba, 30, ángulo 180. Y ya tenemos que terminar esto, que son 10 hacia arriba. Arroba, 10, ángulo 90. Bien, ya tenemos hecho todo el contorno. Ahora nos falta terminar estas líneas, que digamos, separan la pieza en cuatro partes. Esta parte, parece que es una pieza cilíndrica. Este cilindro, este otro, este otro, este otro, es decir, tenemos que juntar esto. A ver, tenemos que juntar esto con esto, este punto con este otro punto, este punto con este otro punto. En fin, lo podemos hacer como lo hicimos al principio. Pues simplemente queremos dibujar líneas, conocidos dos puntos. Le decimos que nos limite el movimiento a los puntos finales. Y va de aquí a aquí. Ya tenemos uno. De aquí a aquí. Ya tenemos uno. Y de aquí a aquí. Ya tenemos. Son todos ellos. Bien, eso sería un sistema. Pero nosotros lo vamos a hacer por el procedimiento de las coordenadas, que es como estábamos haciéndolo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, pues vamos a hacer una línea desde este punto a este otro. O desde este al revés, para arriba o para abajo. Vamos a situar, como siempre nos basamos en donde está el centro relativo. El centro de coordenadas relativo, y ahora mismo lo tenemos ahí. Pues este lo vamos a cambiar de lugar. Vamos al icono de mover el cero relativo. Lo vamos a poner en este sitio. Y ahora a partir de aquí, para hacer esta línea, solo tenemos que decirle, nos pide el primer punto, que es el arroba cero cero. Y el siguiente punto, que serían arroba. Eso mide 20 centímetros. O sea, 20 milímetros. Con un ángulo de 90 grados. Y ya está hecho. El centro este se nos ha cambiado al final de la línea, pero ahora lo necesitamos aquí. Bien, pues venimos y le decimos, a ver, centro. Lo cambiamos de sitio. Entonces, botón derecho para dejar de dibujar, y nos pide otra vez el primer punto. El origen. Cero coma cero. Arroba cero coma cero. Muy importante el arroba. Y el siguiente punto, pues sería, es una línea vertical, que mide 40 milímetros. Y ahora, pues 40, 40, no, arroba, 40 ángulo 90 grados. Y ya lo tenemos hecho. Y ahora cambiamos, botón derecho para dejar de dibujar. Cambiamos el cero. Lo ponemos aquí. Y ahora queremos una línea de 20 vertical. A partir de este punto. Vale. Pues, el origen. Arroba cero coma cero. Siguiente punto. Arroba. 20 milímetros. Ángulo 90 grados. Y ahora sí que lo tenemos terminado. Muy bien. Bien, pues, teniéndolo terminado, lo que vamos a hacer va a ser ahora, es repasar en grueso. Abrimos una capa nueva, le ponemos nombre, capa de gruesa, ancho 0,8, aceptamos. Y ya vamos a dibujar otra vez, líneas, conocidas dos puntos, pero ya solo remarcando para arriba. Hasta ahí, hasta aquí, 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 vamos buscando todas las esquinas. Para que no se nos vaya de las esquinas, es importante que hayamos limitado el movimiento del ratón a los puntos finales de las líneas, o a las intersecciones, que también es bueno. Es decir, donde se cruzan unos con otros, que son vértices. Ahora, rematamos esta, rematamos esta, y esta otra. Y ya lo tenemos terminado. Que son, bueno, nos falta el eje. El eje, bien, ese lo vamos a hacer en una capa nueva, le vamos a poner de nombre eje. ¿Por qué lo hacemos en una capa nueva? Porque lleva distinto tipo de línea. ¿Qué tipo de línea? Pues ya no es continua. Le damos, y la queremos de punto, punto y raya. ¿Vale? Es, por ejemplo, este punto, raya, grande. Y bien, ¿esta dónde va a empezar? Pues esta la vamos a empezar. Vamos a hacer una línea. A dibujar una línea horizontal, ¿vale? Vamos a limitar que se mueva por la rejilla. Por ejemplo, desde aquí. Clic hasta aquí. Clic. No ha salido bien, no sé por qué. Bueno, pues quitamos, le damos para atrás. Y volvemos otra vez. ¿Vale? Por capa. En el eje. Queremos punto y raya. A ver. Bien, punto y raya pequeña. A ver, desde aquí hasta aquí. Bien, esto ya es otra cosa. De esta manera sale un poco pequeña. La punto y raya. Pero ya tenemos nuestro eje. Y después de eso, pues simplemente guardamos. Y mandamos el dibujo a la plataforma. Eso es todo. Y ya está. Es tu voz. Y ya está. Muchas gracias. Gracias.